Música Veracruz ocupa los primeros lugares a nivel nacional en homofobia y transfobia. Yas Bustamán Ternández, integrante del Observatorio Nacional contra los Crímenes de Odio, informó que en lo que va del año, 10 personas han sido víctimas de crímenes por su orientación sexual. Nos dijeron que va a ser incluido, mandamos más de 5 propuestas para el Plan Veracruzano de Desarrollo que esperemos implementen. El día de ayer una reunión que tuvimos con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo algo muy claro, cero tolerancia a la discriminación, a la homofobia, lesbofobia y transfobia en las instituciones públicas del país. Hizo un llamado explícito a las fiscalías generales de los estados y a las legislaturas a pugnar a la igualdad y por supuesto a los derechos plenos para todas las personas. Iván Chicoya, enlaza de diversidad sexual de Morena, detalló que para romper el estigma de rechazo es importante que sea una sociedad civil y autoridades. El presidente de la República, André Manuel López Obrador, hizo alusión al tema que no puede ser un México progresista si se siguen habiendo casos de exclusión, se viene habiendo casos de discriminación, de desigualdad. Entonces yo creo que los altos índices que a nivel nacional existen, yo creo que estamos en una nueva etapa donde juntos todos, no nada más se trata de que los colectivos que pertenecemos a la población LGBTI vengamos a plantarnos y a exigir, es en sociedad. Este viernes 17 de mayo se conmemoró el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bisfobia. Fátima Vela Córdoba, RTV Más Noticias.